Hola gente que tal como estan? Yo soy Diego y ya está como pueden ver estamos en un nuevo video de GTA 5 Online Esta vez estamos en un truco para ser inmortales y tener armas en el modo pasivo en GTA 5 Online vale? Y bueno chicos vamos a ser inmortales a todo exceptuando a la policia Asi que espero que puedas dejarme un like, suscribirte para un contenido diario de GTA 5 Online Espero que vos me dejo la gran cantidad de los 300 likes y ahora si no has creado en otro video Y bueno chicos por este truco simplemente lo que tenemos que hacer es crear una lista de juego vale? A ver si tengamos la lista de juego creada que no importa lo que tengamos en la lista de juego Lo importante es que tengamos una creada Lo que tenemos que hacer es presionar el botón de option en lo que viene a ser PC4 Tenemos que irnos a GTA 5 Online Nos tenemos que ir a listas de juego Y nos tenemos que meter a mis listas de juego vale? Algo que tenemos que hacer es presionar triángulo para editar lo que viene a ser la lista de juego Después lo que tenemos que hacer es presionar círculo para retroceder Y después nos tenemos que ir al mapa y tenemos que quedarnos aquí vale? Después lo que tenemos que hacer es volver a retroceder Y después tenemos que irnos al menú de interacción Y nos vamos a tener que suicidar vale? Para saber que el truco esta funcionando Básicamente vamos a ver que nos vamos a matar como viene a ser una pastilla Y esto quiere decir que el truco esta funcionando a la perfección Y bueno chicos apenas reaparezcamos tenemos que volver a presionar el botón de option Nos vamos a ir a GTA 5 Online Opciones Y tenemos que darle lo que viene a ser a la X Encima de lo que viene a ser modo pasivo vale? Y vamos a ver que en la esquina va a aparecer que se nos esta quitando Lo que viene a ser el modo pasivo Esto quiere decir que el truco habrá funcionado Y ahora como pueden ver Vamos a ser completamente inmortales A todo excepto a la policia ok? Es un truco muy pero que muy sencillo vale? Si no entendiste alguna parte del truco Me la puedes dejar en los comentarios Y te voy a resolver cualquier duda que tengas También recuerda que puedes dejarme un like Y suscribirte para los contenidos diarios de GTA 5 Online Trucos diarios o noticias Sobre este maravilloso juego Y pues nada chicos Yo me despido Y nos estamos viendo en el próximo videito Chao chao ¡Suscríbete al canal!